Estoy en este lounge en Houston bebiendo champán Luego vuelo a New Jersey, no soy charlatán Hay un grupo de azafatas que no sepa donde van Voy a probar los embutidos a ver que tal están Tengo que coger tres bolos pa' llegar a redes Mi hermano Zacarías me viene a recoger Le dije llama al abogado pa' firmar el poder He visto una villa barata y no hay tiempo que perder Estoy dudando entre Sosua y Punta Cana Hablando tantas cifras no hace falta rimar Y yo teniendo todo esto pa' que quiero la fama Abro la ventana y solo se ve el mal En la 27 con la Lincoln me compré agua de coco Todo eso es tuyo mami, déjame un poco Me dice que la llevo al cielo siempre cuando la toco Y por si acaso no nos vemos más, tiro una foto Yo no sé qué es lo que pasa cuando voy a Santo Domingo La movida que se siente es diferente cuando estoy en Santo Domingo Conficiencia que pente como nada cuando estoy en Santo Domingo Hay que tener cuidadito con las pibas cuando estás en Santo Domingo Hago tiempo pa' mi chica pero pienso en dinero Porque ella no puede comprarme todo lo que quiero Con cámara del lado para no girar el cuello Hagas lo que hagas, te critican por ello Perdiste colegas por ella y te rompió el corazón Súbele algo al riesgo si no, no hay emoción Antes me subo por la acera que esperar el tapón No confío en gente que solo me da la razón Hice 15 el mes pasado y no llegué a gastar tres Podría perderlo todo ahora y luego lo hago otra vez Aún recuerdo con nostalgia lo que era el fin de mes Te estoy dando game de gratis, no me llores después De paseo por Capcana, creen que soy futbolista Encuéntrame en Juanillo y no me pierdas de vista Ya tenemos el solar, díselo al contratista Le hago like a esta movida, a todas las torres del Insta, ¿qué pasa? Yo no sé qué es lo que pasa cuando voy a Santo Domingo La movida que se siente es diferente cuando estoy en Santo Domingo Cogí 10 y saqué 20 como nada cuando estoy en Santo Domingo Hay que tener cuidadito con las pibas cuando estás en Santo Domingo Cogí 10 y saqué 20 como nada cuando estoy en Santo Domingo Periódico Hice 15 2021 Hice 15